hola buenos días está en finlandia el quindío estamos en el departamento del quindío en colombia y estamos conociéndolo entonces vamos a mostrárselos a ustedes entonces no se muevan de aquí y vean el vídeo completo así es bueno como pueden ver la arquitectura tipo paisa cafetera sigue así en fin díos es maravilloso unos pueblos que más casas pintadas tiene muy bonitas ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acá es muy típico estos canastos, los hacen acá. Buenos días, bienvenidas a Pueblo Indio. Los invito a que hagan el recorrido por cada uno de los stands sin ningún compromiso. Yo les voy a hacer el recorrido. Mi nombre es Valentina. Bien, pueden. Gracias, Valentina. Bueno, ellos se pueden colocar al sol y vuelven y se estiran, se tiemblan. Estos son hechos de un caucho, ¿cierto? Sí, señora. Miren, qué hermoso. Por aquí tenemos las mochilas arhuacas. Son elaboradas con lana virgen de ovejo y son tejidas por las mujeres de la Sierra Nevada de Santa Marta. Solo se tejen por mujeres, ya que para ellas representa todo lo que es la parte reproductiva de la mujer, exactamente el útero. Y aquí lo cogen a uno y lo ofrecen el almuerzo. Miren, lo cogen a uno y lo ofrecen el almuerzo. Miren, lo cogen a uno y ya nos han cogido tres personas. Es un lugar muy turístico. Les quiero hablar sobre esto. Bueno, es muy bonito. Sí, vale la pena conocerlo. Pero obviamente los precios suben en todo. En el hospedaje, en los almuerzos, en las artesanías. Ustedes también en el video que pusimos anterior, que fuimos a Marsella, es muy parecido y no es tan turístico. Quiero darles esa información, ¿no? Que aquí es muy turístico y es un poquito más costoso, solamente para que lo sepan. Y no puede faltar la gastronomía aquí en el eje cafetero, aquí en Finlandia. Bueno, aparte de la bandeja paisa, también un plato muy típico es el mondón. Es una sopa, es una sopa, unas verduras y unas menudencias, acompañado con arepa, arroz y aguacate. Y aquí, se los recomiendo para que lo pruebe. Y aquí, se los recomiendo para que lo pruebe. Y aquí vamos a ver. Aquí estamos en el Willis, el ejefe cafetero. Miren, clásico, hermoso. Y aquí vamos, así se transporta típicamente acá y hay unos que tienen un techo y ahí también se sube gente con sus costales. Y ese es el mirador, entonces vamos a subir hasta allá y dicen que se ven, que se pueden obtener unas vistas muy bonitas desde allá. Y aquí en este mirador se pueden ver diferentes lugares aquí del eje cafetero, podemos ver aquí dice que se puede ver, solo en la cordillera central, Armenia, Buenavista, La Tebaida, Caicedonia, Sevilla, Montenegro, es bastante completa la vista. Y aquí ya vemos en el primer nivel unas vistas hermosas, verdes. Bienvenidos al centro. Centro de Interpretación del Bijuco Alcarazzo. Como ya saben, mi nombre es Tizia Camilo y yo voy a ser su guía del día B. Empezamos por la materia prima, mejor llamado Bijuco. Esta pues como les dije es una planta parásita que nace en suenas frías. Hay dos tipos, que está la terrestre, que es como la que se enreda en el árbol y la aérea que es la que cae el árbol, la sería como el tripeperro, el cestillo, que esa es la aérea, y la terrestre, el atacorral, el chusco y el cucharo. Esta pues la hace más de, en los tiempos cuadrados pues, utilizar más como el chusco, que lo utilizamos Este canasto lo utilizaba el hombre y funciona así, esto se lo ponen en la cabeza, o sea que hacia la espalda y es el canasto que utilizaba el hombre como les dije, ¿no? Es mucho más grande y pues mucho más rudo, ¿no? Y así es el canasto que utilizaba la mujer para recolectar el café. Y esta es la planta cucharo, que es una especie de Bijuco, con lo que hacen los canastos. Y este es el Bijuco triple perro. No sabemos por qué se llama así, pero así se llama, miren. Sí sabemos por qué le dicen así, porque antes le ponían como apodos, cosas para cortarse y dicen que esto era como el destino de un perro. Bueno, si ustedes son de esas personas que le gusta aprender cosas culturales y aprender de la historia de un lugar, pues pueden venir acá al que se llama este centro de cultural... ¿Cómo es, pues, señor? Centro de Interpretación del Bijuco al Canasto. Ah, bueno, Centro de Interpretación del Bijuco al Canasto. Entonces, aquí pueden ver cómo evolucionó desde lo importante que era el canasto en el trabajo, como las chapoleras y la gente que trabajaba en los cultivos de café necesitaba mucho la herramienta del canasto y cómo fue evolucionando hasta que ya se fue como extinguiendo y cómo ahora se utiliza solamente como artesanía. Eso es más que todo, pues, lo que se aprende aquí en este centro. Gracias por ver el video.